A pesar de que no es el más avanzado de los aviones de combate rusos, el Su-30 parece seguir siendo difícil de superar para sus contrincantes a nivel mundial, en especial para los cazas estadounidenses de su misma clase. En 2004 durante los ejercicios militares denominados Copa India, aviones Suhoi Su-30 de la Fuerza Aérea de la India llevaron a cabo batallas de entrenamiento contra los caza F-15C de Estados Unidos. El resultado fue impresionante, 9-1 a favor de los pilotos de la India. Sin embargo, estos resultados siguen siendo hasta hoy objeto de candente debate, según el portal especializado en aviacion-taviationist.com. Este año, los cazas de quinta generación estadounidenses tipo Stealth, sigilosos, F-22 a Raptor se enfrentaron con los Su-30MKM de Malasia durante las maniobras Copa Tauzan 2014-11, acaecidas en Malasia del 6 al 20 de junio. Algunos expertos sostienen que para salvar la dignidad, la Fuerza Aérea de Estados Unidos sugirió deliberadamente reglas de combate más complejas. Con la ayuda del ACMI, el Combat Manoeuvring Instrumentation, un sistema para analizar el vuelo en tres dimensiones y poder estudiar las maniobras realizadas, los estadounidenses realizaron batallas simuladas, mientras que el Su-30MKM no posee la versión completa de este sistema, por lo tanto los malayos no lograron usar al máximo sus capacidades de vuelo. Según el portal de aviación, es poco probable que algún día se sepa la verdad sobre los resultados de los ejercicios militares, sin embargo señala que en el papel el Su-2730 es uno de los mejores aviones de combate. El Su-30, así como el F-14 y F-15 estadounidenses, hacen parte de los cazas de cuarta generación pero, a diferencia de ellos, la máquina rusa es capaz de volar de manera estable en ángulos de ataque de trigésimo, y llevar a cabo la Cobra de Pugachev, una acrobacia aérea consistente en levantar el morro del avión hasta formar un ángulo de centésimo vigésimo reduciendo drásticamente la velocidad en pocos segundos pero sin perder altura.